Para que tengas un día diferente, feliz, alegre e informado, para que salgas de tu casa cargado de noticias, para que en tu trabajo tengas temas de que hablar, la información que realmente interesa en la Argentina y el mundo, está en el resumen de María Isabel Sánchez. ¡Gloria a Dios! Sí, señor, gloria a Dios. Vamos, Mary, vamos. Vamos a presentar a nuestra santa de cabecera. Lo que dice aquí para el locutor, ¿qué tipo...? No, 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 no. No, no, porque le pagamos a él para que lo diga él, no hace falta, vos no podés decir esas palabrotas. Eduardo, dejate de joder que tengo que morfar. La comida de tus hijos, ¿no, locutor? Si no, lo hacés vos y lo echamos. No, 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 fuente de trabajo, no. ¡Ah! Es que yo no puedo decir esas barbaridades. Por eso, como vos no podés decir yo no puedo, lo dice él. Bueno, vamos a recibir a Santa Yuyito, ahí está. ¡Ay, divina! Divina, el Aura, el Azaura. Y a Santa Yuyito, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con Santa Yuyito? ¿Qué pasa? Parece que la tentaron para ir al Cantando 2024. ¿En serio? Donde está la hija Brenda. Ah, ok. Que Brenda es la hija del bicho. Claro, un beso al bicho. Un beso al bicho. Pero igualmente ese programa está midiendo nada, ¿no? Un punto, un punto y picho. Por eso la quieren llevar a mí, por eso la quieren llevar a Yuyito. Pero igual. Que no iría como cantante Yuyito, sino que iría al bar. Ah, mirá vos. ¿Al bar? ¿El bar? ¿Qué es el bar? El bar, el bar, como en el fútbol, el bar, que revisa, revisa las performances de los artistas. Y en caso de que encuentre alguna diferencia, modifica el veredicto. O sea, el bar con B corta. El bar, el bar con B corta, exactamente. Bueno, pero la atentaron, pero parece que dijo que no. ¿Ah, no? No, dijo que no porque dice que ella tiene que hacer su programa muy temprano a la mañana. Eso es cierto. Y no le dan los tiempos. Sí, claro. Y aparte, claro, esto afectaría seguramente su relación con el presidente. Y perdería mucho tiempo estar juntos. Tiene poco tiempo, el de por sí. Así que, bueno, lamentablemente no se va a sumar al cantante. No, no, no. Vamos a dejarla descansar por un ratito, pero al final la vamos a convocar de nuevo a Santa Yuyito. Dale. Porque tenemos noticias de Robert García Moritán, Pampita. ¿Qué pasó con Moritán? Toda la gente. El ex marido de Pampita. La gente que se va sumando. Claro, claro. El ex marido de Pampita, que no es solo el ex marido de Pampita, sino que también es el ex marido de Milagros Brito. Y ahora es el ex funcionario de la ciudad de Buenos Aires. Y también el ex novio de Camila Velasco. Divina. La hija de Velasco Ferrero. Y a partir de ahora será un ex millonario. Claro. Bueno. ¿Me parece? Me parece que es ese. Como ustedes saben, reapareció en escena la Sorcenón. María Eugenia Sorcenón. Letal. Es letal, terrible. Ella misma dijo, soy brava. Y ahora sí, ahora sí se descargó contra Robert con todo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Que Robert dijo que es un monstruo. Un monstruo. Un monstruo. Trató de monstruo. Qué indirecta, Robert. Es una persona sin escrúpulos. A la miércoles. Sí, dice que fue una relación con su hija que terminó hace 15 años y que terminó muy mal. Ah, sí. Pero vos. Sí. Según la Sorcenón. ¿Que se casaron? No, no, no se casaron. Dice que la Sorcenón, que cuando empezaron a salir Camila era muy jovencita todavía. Divina. Iba a la facultad, estudiaba. Ah, sí. Iba a la ingeniería donde se recibió y que parece que él no la dejaba tranquila para que estudie. Que la perseguía todo el día. A mí la voz. Entonces, bueno, por suerte. Incluso dice que la madre de Robert García Moritán, la misma madre, cuando se le presentó a ella, le dijo, tu hija es la que sale con Roberto, hay una chica que estudia justo con él. ¿Cómo que? La voz. Él le iba a... Las locas eran las otras. No, terrible. Justo una chica que estudia con él. Sí, claro. Bueno, y por otro lado, la que está ofendida es Cintia Fernández. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque abrió su corazón a sus seguidores, como hacen los famosos. Siempre abriendo. No, yo... Tenés que abrir tu Instagram para que la gente te haga preguntas. Claro, sí. Le preguntaron, por ejemplo, si la proposal de ella, del doctor Castillo, que le propuso casamiento en la playa, fue como una especie de imitación de la propuesta de Robert García Moritán a Pampita en su momento. No, y ahí se enojó mal. Mal dijo que no se puede comparar una novela con la otra. Si bien fue muy similar, es una estupidez, porque nada que ver, dice. ¿Por qué? Porque coincide el nombre, claro, porque Roberto Castillo, Roberto García Moritán. Son dos Robertos. Y dice, porque la propuesta de casamiento fue en la playa, dice, nada que ver. Porque lo de ellos fue un chivo al hotel, grabado con drones y todo para un reality. Lo de Pampita y Robert fue grabado con drones, ¿entendés? Entonces, en cambio, la proposal de Roberto Castillo fue algo íntimo, sin chivo, con videos. ¡Qué lindo! Sí, sí. Pelado, ¿cómo es la proposal? La proposal. La proposal. Bien, bien. Bueno, nada, fue sin chivo, lo grabaron con los teléfonos de ellos, fue como más casero. Muy bien. Así que eso por un lado. Muy bien. Y le preguntaron si iba a firmar un acuerdo prenuptial a Cintia Fernández. Dijo, la verdad es que no lo pensamos, pero no veo nada malo en aceptar. Bien. Si Robert quiere firmar y me pide un acuerdo prenuptial, no tengo ningún problema en firmarlo. Muy bien. Si realmente estás por amor con la otra persona, ¿por qué debería molestarte el acuerdo? Claro, claro. Yo no pediría que me firmen nada, pero sí firmaría sin ningún problema. Dijo. Se casan en diciembre del año que viene, ¿eh? Bueno. Diciembre del 2020. Llegan. Muy bien. Bueno, ¿se acuerdan? Llegarán. Sí. En largo plazo de Somerio. Están recién empezando. Es un montón, ¿eh? Un montón. Bueno. Otro tema, chicos. Otro tema. ¿Se acuerdan de Tomás Holder? Sí, claro. El que perdió en Gran Hermano. El primer rajado de Gran Hermano, que de tu hermana siguió viviendo de eso. El musculoso. ¿Se acuerdan que se había deprimido? A ver si podemos poner la foto, porque después aparece también su mamá. La mamá de Tomás Holder, que también es Gisela Gordillo. Estaba fuerte la mina. A ver si está en la foto. Queremos mirar la foto. Era letal la señora Gordillo. Ahí está. Qué grande Gordillo. Mirá, con la bandera argentina pintada en su lola izquierda. Mirá vos. La señora. Qué patriota. Bueno, el tema es que a la señora se la vio con Chao Cabrera. ¿Quién? Que es carapela. Sí. A la señora se la vio en una piscina los besos con Chao Cabrera. Ah, ¿Chao Cabrera? Chao Cabrera. Yo sé quién es. ¿Le podés contar, Leandro, quién es Chao Cabrera? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿No era uno del Gran Hermano también? Un youtuber. Ah, no. Acá le... En 7 de Central Córdoba. No, no, no. Algo así. ¿Qué sé yo? No sé. Ese fue en Santelmo, creo. Y parece que Tomás Holder y Chao Cabrera están en un programa que se llama La Gran Pelea. Mirá vos. Estuvieron en una previa y Tomás Holder le pegó a Chao Cabrera. ¡Eh! Le pegó una trompada por defender a la madre, porque aparentemente salió... Es lo que es el mundo del espectáculo. Es tremendo. A mí me dan ganas de no seguir. Sí, sí, sí. Qué berreta, ¿eh? Y ahora sacó a la madre. No, el tema es así. Como papel de cuete de berreta. El tema... Y esperá lo que viene. El tema es así. El canapé de polenta. Tomás Holder le pegó a Chao Cabrera y la mamá dijo... Corpiña de Ule. Tomás discutió con Chao Cabrera por mí, a lo cual Tomás le puso un sopapo. Chao le contestó... ¡Qué grande, viejo! Después del sopapo, Chao le contestó... Tu mamá en la cama pega más fuerte. ¡Ay, por Dios! ¡Qué feo que te digan eso! ¡Ay, no! ¡Qué feo! ¡Qué aleja, no! ¡Qué aleja, no! ¡Qué aleja, no! ¡Qué feo es! ¿Qué dijo entonces? ¿Qué le contestó la señora? ¿Qué le contestó? A Chao Cabrera. Chiquitito, bebé, el día que vos me tengas en una cama, no te van a quedar fuerzas ni para salir a contarlo. ¡Tremendo! Picante la mina. De ahora en más, menos palabras y más acción. ¡Ah, mierda! ¡Cómo lo dejó, no! Bueno, vamos al tema político. Político, la pata política. La pata política del Resumen Blue. Claro. Primero, la señora Viviana Canosa hizo un análisis. ¿Qué dice Vivi? Hizo un análisis del discurso del presidente y de Karina. Mirá vos. Y habló de un papelón. ¿Papelón? Dijo que todo lo que caracterizó al gobierno fue una puesta en escena. Mirá vos. Dijo, qué papelón, dijo, ¿no? Mientras lo veía me angustiaba, decía, qué papelón. Como diría Pablo Neruda, me gusta cuando callas porque estás como ausente, impresentable. Impresentable le dijo a la hermana de Milet, a Karina. Es indirecto. Y aclaró, no paraba de furciar, de equivocarse. Su oratoria, esto es durísimo, ¿eh? Su oratoria me hizo acordar a Carlos Monzón. A la pelota. Y le dijo, además, ahora entendemos por qué vendía tortas y no era la CEO de una compañía. Estaba más cómoda jugando con su perro en lo de Guido Casca. Por lo menos ahí hablaba de corrido. Mirá vos. Dice, su voz, tremendo lo que dijo de Karina. Su voz era una mezcla irritante de Isabelita con Zulma Lovato. Un momento. Y sobre su forma de vestir, dijo, su look estaba entre Claudio Polcanigia y el pájaro de Vilma Palma. No. Se ríe como si estuviera... No me quedó claro lo que... No, no, se ríe como si estuviera en pedo. No puede leer de corrido. Y es la secretaria general de la presidencia. Letal. No, fue terrible. Letal. Va a haber una respuesta a esto, pero se supone que sí. Y la última, y aquí sí necesito al locutor. Aquí estoy, María. Porque el locutor se refirió, mejor dicho, Yanina Latorre se refirió a nuestra primera dama, Chuyito González. Así que acá retomamos a Chuyito. Muy bien. ¿Y cómo la calificó Yanina Latorre? A ver, dale. Dijo esto. Que tipa pelotuda es una boluda importante. Es cholula de ella misma del momento que está pasando y es cholula de mi ley. Y agregó sobre el tema de la universidad. A ver, ¿qué dijo? Que Javier y Carinula se planteen si esta mujer en realidad lo quiere o hace esto para volver a la palestra. Porque está completamente desaparecida Chuyito y la gente está con el tema de la universidad y este pedazo de pelotuda le cuenta al mundo que entrena en Olivos se puede ser tan pasmada. Pasmada. L-R-P-M-Q-L-P. ¿Qué quiere decir la reputísima madre que te ha recontrado en mi marido? No, no, no. Bueno. Con la sigla bastaba. No, lo tenía que decir con todas las letras. Con traducción, bien locutores. No, eran con todas las letras. El locutor te explica. Exactamente. Y finalmente también habló porque vieron que Carina, perdón, que ya me están a... Bueno, perdón. Chuyito cuenta todo lo que hacen cuando tienen sexo. ¿Qué es necesario que cuente todo? Cuenta todo. ¿Pero para qué? Janina Latorre también la criticó. Dijo lo siguiente. Generalmente la gente grande se pone de novia y tiene sus ratos de intimidad. Garchan, entrenan, comen, pero no lo cuentan, Yushito, no lo cuentan. No lo cuentan. Para cerrar, Janina también arremetió contra la hija de Yushito. Ahora la ligó. Brenda, que es la hijastra de Milley, pero la verdadera hija, o sea, hija biológica del bicho. Sí. Y dijo sobre Brenda, que Brenda también cuenta todo, y que le dijo padrastro al presidente y que muestra los chats que tienen con él. Dijo lo siguiente. A ver. Lo de Brenda me parece una paparruchada, berreta, le baja el precio a Milley. Por eso Milley salí de ahí, maravilla. Demenda, estuvo letal. Muy bien. Bueno. ¿Cómo era H? La rep... L. 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 R. P. M. Q. L. P. La rep. Próxima madre que te remí el parís. Es impresionante.